Mare Nostrum Historias de vida, viajes, descubrimientos Con Sabina Ricañe Sabina Ricañe, bienvenida, buen día, linda mañana Linda mañana Jorge, sí, estamos encantados acá Sí, una mañana de sol, como en Toscana Como en Toscana Uno identifica Toscana, piensa en Toscana y piensa en el sol En el sol, en los cipreses, pero viste que había habido algunas alertas meteorológicas también En Toscana en estos días y lamentablemente estamos pasando por un cambio climático en todo el mundo Exactamente, pero hoy el tema es secretos de oriente en Toscana Sí, esto es una perlita que tengo ahí en Toscana que nadie se lo podría imaginar Porque sabemos que Toscana es la cuna del renacimiento, del pensamiento humanístico de Occidente Sin embargo, hace muchos años que existe en Toscana, bastante escondido Porque ni los mismos italianos saben Un monasterio y un templo tibetano En un monte que se llama Monte Amiata Que es un monte bastante particular, Jorge Porque parece desapercibido, pero es muy fuerte energéticamente Porque cuando pasas con el auto por ahí Perdés conexión, por ejemplo, de los celulares Las agujas de los tableros El auto tiende como a ponerse medio sin querer responder O sea que hay algún efecto geomagnético Que hace una interferencia, digamos, con la tecnología Claro Y eso me parece interesante porque en un punto el hombre de este mundo que se siente como dominador Inmenso, sí, único De tantas cosas y únicos y como a veces supremos Acá tienen desafíos Bueno, esto fíjate que es Italia Que es un punto que es bastante, digamos, conocido para nosotros Pero cuántos más habrá en el mundo que no conocemos Donde tanta tecnología igual se pierde y no sirve de nada Porque a veces tú querés subir en ese monte en el auto y el auto no responde O sea, le cuesta responder, te querés comunicar por celular y no te funciona el celular Entonces es a dos pasos de la civilización Pero poderosa la fuerza magnética que te hace perder Y por algún motivo los monjes tibetanos que vinieron en busca de su, digamos, su refugio en Occidente En el mundo de Italia, que además es como el protagonismo del cristianismo, del catolicismo Los monjes eligieron este lugar bastante, digamos, pienso yo que se debe parecer a sus montañas del Himalaya Imagino Sí, aunque mucho más, digamos, menos elevados, ¿no? Menos elevados Entonces este es un monasterio que responde a la tradición exacta tibetana O sea, no está rehecho a medida de Occidente Sino está mantenido con pinturas, con medidas Como si estuviera en el Tíbet En el Tíbet, exactamente Instalado, incrustado allí En la Toscana, a dos pasos de donde tuvimos, este, al Pico de la Mirándola A Marcilio Ficino, bueno, a Leonardo da Vinci, a Michelangelo Bonarroti A todos los grandes pensadores humanistas del Renacimiento Este, ahora están ahí también los orientales Y esto de alguna manera, los orientales desde el punto de vista espiritual, ¿no? Digo, no, porque orientales ahora, digamos, a nivel comercial hay Por todos lados Pero esto nos da también como una muy buena temperatura De lo que está pasando, creo, en este tiempo Que cada vez más se están como tratando de fusionar esos mundos Que antes eran tan dispares de Oriente y Occidente Yo lo que siento es que hay como una gran admiración de nosotros los occidentales Hacia esas tradiciones ocultas, ¿no? Y mágicas, por decirlo de alguna forma De todo lo que sea China escondida, Tíbet Este, mismo la India, ¿no? Y ellos al mismo tiempo Este, están buscando acercarse a Occidente Desde un lado más pragmático que es el comercio Pero también son muy admiradores de la belleza Por decirlo de alguna manera occidental Esto justo lo pude corroborar la semana pasada Estuve en un congreso de medios audiovisuales en Buenos Aires Donde por primera vez participó una gente de la India O sea, hasta ahora nunca habían venido Sí Y ellos nos decían que muchas veces O sea, son grandes La India con sus billones de personas Son grandes consumidores de productos cosméticos Y este... No lo sabía Yo tampoco, me sorprendió Yo pensé que eran como, no sé Sí Diferentes, pero bueno, sí Sí Y involucran a todas sus estrellas de Bollywood Que es muy fuerte la industria Y todas sus estrellas del cricket Que también es muy fuerte Es una pasión que a nosotros por ahí no nos imaginamos Pero... Los ingleses lo dejaron Imaginemos que es lo mismo que para nosotros el fútbol Sí Y todas las estrellas del cricket y de Bollywood Permanentemente están haciendo anuncios de productos cosméticos Pero los protagonistas Las mujeres principalmente Él dijo Y me lo comentaba a mí también Que las vienen a buscar a Colombia y a Venezuela Mira Entonces buscan como un ideal de mujer No te diría ni sueca, ni finlandesa Ni esas, digamos, nórdicas Sí Pero de esas latinas Como una etnia más entre Oriente y Occidente Que realmente hay mujeres hermosísimas en Colombia y en Venezuela Además sabemos que hay como un culto de preparación A los concursos de belleza y todo eso en estos países O sea que llevan una buena tajada, digamos Buscando sus mercados en India y en Oriente Sabina, esto que me decís entonces ¿Está en plena Toscana? Esto está en plena Toscana O sea, en plena Toscana Sur Sí Digamos, cerca de un lugar maravilloso que se llama Groseto Que es un pueblo que está, digamos, como colgado de una montaña Pero esto está aislado de, o sea, es Toscana Pero es una Toscana perdida Hay que buscarla O sea, no todos los caminos te llevan al Monte Amiata Hay que encontrarlo Está más en la Toscana Sur Es una cadena, digamos, de elevaciones de lava Y bueno, ahí se hacen todo tipo de actividades De servicios monásticos tibetanos Desde prácticas espirituales Cursos Disciplinas Que los italianos, no sé si, digo, frecuentan demasiado Pero está abierto desde hace más de 30 años O sea que tiene que tener su funcionamiento Te ha llevado tiempo descubrir Italia, ¿no? Porque cuántas cosas, cuántos rincones Conozco muchos rincones de Italia Cuántos refugios De algunos que todavía ni he llegado a hablar Porque no nos da el tiempo Pero conozco mucho, por suerte No me puedo quejar, Jorge Claro, a veces es mejor conocer más de un solo lugar Que estar picoteando De otros lugares Si me decís, capaz que no conozco nada Pero sí, Italia la manejo al dedillo Y digo, y logro muy buena empatía Y comunicación con toda la gente allí Sí, ¿sabes qué estaba pensando? Si de repente la audiencia de tiempo presente No quisiera viajar contigo a Italia, ¿sabes? Ay, que sería como un gran compromiso para mí Porque yo no hago esos viajes tradicionales De andar por los monumentos más básicos Pero de eso se trata justamente De pronto de buscar, sí, el arte El arte, sí, pero a veces yo lo busco Te digo que hasta en los mercados, ¿no? Estaría bárbaro De recorrer esas cosas que de pronto Solo aquellos que tienen eso, ¿no? La posibilidad de pronto que se dejan ir Claro, pero lo que pasa es que cuando ya fuiste muchas veces A los principales lugares de turismo de Italia Y que ya definitivamente no querés volver Porque, digo, ya los viste, ya los incorporaste O pasás Pero yo ya no necesito ir Una semana o cinco días Ni a Florencia, ni a Venecia, ni a Roma Es como que ya sé dónde tengo que ir puntualmente Toco y aunque si me tengo que pasar un año Paso feliz, evidentemente ¿Cuáles son los lugares que indefectiblemente dirías Hay que visitar en Italia? Es un sacrilegio Lo que pasa es que es muy difícil esa pregunta Ahora justamente, claro, estábamos hablando de eso Con los chicos acá Estás enamorada del sur Pero uno no puede dejar No, yo me enamoro, sí Sí, siempre me enamoro del sur Pero también el norte es hermoso Y hoy tiene sus costumbres Y tiene sus tradiciones Y hay mucho para descubrir Y además nosotros acá en Uruguay Tenemos una gran colonia Que salió del Piemonte De donde es mi familia Y todo lo que sea El puerto de Génova O sea que también es otra zona Que nos sentimos muy identificados Como ya lo hemos dicho antes Jorge, hasta con la comida Fíjate que el fainá solamente se come en Génova Y en Montevideo O sea, allá se llama farinata Acá se llama fainá Pero no lo tenés en otra parte del mundo Entonces Es extraordinario, ¿no? Claro, estamos muy vinculados Muy conectados Bueno Dejamos de pronto Esta semilla Como para pensarlo Para el año próximo De pronto Un buen recorrido por esas zonas Que pocas veces se accede Sí Pocas veces se va Porque hay que conocerlas Hay que hablarlas Hay que desgustar Los caceríos son maravillosos Sí En este En el pueblo Los caceríos Sí Y la gente es maravillosa Sí, 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 sí Con Sabina continuamos la semana que viene Pero además Vamos a hacer circular esta idea, ¿eh? Vamos a pensar entre todos De pronto todos nos vamos hacia Italia Con Sabina Con una agenda organizada por ella Para descubrir esa Italia que existe Que es fascinante Que es tan próxima además Pero no me pongas en tanto compromiso No, lo vemos, lo vemos Sabina Ricañi Hasta dentro de una semana, ¿eh? Chao, Jorge Hasta la semana Gracias, chao, chao Chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao ¡Suscríbete al canal!